...muy feliz escuchando la voz de Pavarotti Que belleza Pavarotti Grande mi amigo, un abrazo enorme Grande Pavarotti, grande Pero por lo... Definitivamente el día de hoy vamos a hablar sobre las propiedades del chocolate Y como uno debe ingerirlo y todo lo que consigue en este tema Ahora que es más común en navidad que la tacita de chocolate Que el chocolate, que la torta, que el amigo secreto Y que ya desde noviembre la persona ya está llegando Papá Noel y ya tiene una bolsa de chocolate ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Cómo es que comerlo? Perfecto Vamos a ver El chocolate tiene que ser oscuro, el chocolate tiene que ser negro ¿Dónde está la lupa? Por favor, aquí para que te dejes con el ojo Cuando vayan al súper, tienen que leer la famosa tabla nutricional ¿Qué? Para que vean que el chocolate, que no les va a hacer daño Es el que tiene más de 70 a 85% de cacao puro Correcto Entonces, aquí estamos distinguiendo que este chocolate es oscuro Es oscuro Ahí está Míralo Mira Y una barrita tiene 100 gramos 100 gramos O sea, esta barrita Es la barrita Entonces, tú puedes consumir chocolate que tenga más de 70, 75, 80, 85 gramos de chocolate puro y oscuro Hay muchas marcas en las tiendas, en los lugares donde se expende Pero, debemos elegir bien Porque, por ejemplo, este chocolate que está aquí Este es mi favorito, el que estoy comiendo Mira Tiene 10 gramos de sal Dice, alto en azúcar Entonces, esto no es un chocolate Esto es un dulce de chocolate que viene con mucha azúcar Y el azúcar te puede llevar a la diabetes, aumentar los trincéridos y a un síndrome metabólico El polvito que desayunamos a veces nosotros en casa con lechita También vean que tienen también exceso de azúcar Entonces, esto puede provocar más la diabetes Caries en los niños Y mucha hiperreactividad ¿Hipertensión también? Claro El tema que ha tocado, Isabel, es muy importante Porque si consumimos el chocolate negro, el oscuro, el que tiene 85% de cacao Mejora la función cardíaca, Isabel Amigos televidentes Hay estudios que se hicieron en 4.500 abuelitos De 70 años a 85 años El estudio duró 15 años Y se comprobó que el 50% de los abuelitos no morían de infarto en miocardio Gracias al chocolate El 32% de los abuelitos no se deformaban Son placas de ateroma ¿Qué son placas de ateroma, Isabel? Ah, sí Se come eso Son burbujitas de colesterol O placas de colesterol Que obstaculizan la circulación ¿Con quién me voy? Ahí, ahí, Isabel La circulación debe ser así La sangre pasa Pero cuando hay placas de ateroma La sangre no baja ¿Qué es la primera? Por lo tanto, disminuye ¿Qué es la primera? Wow Disminuye la circulación Entonces, ¿te imaginas toda la protección cardiovascular solo comiendo chocolate negro o oscuro? Pero chocolate negro, por favor Por favor Por favor, chocolate a más del 70% Pero yo, ¿cómo consigo que sea ese tipo de chocolate? ¿Cómo sé? ¿Cómo lo identifico? Ah, ah, a ver ¿Cómo? Dígame Usted va a las despensas Ah Y mira la tabla La tabla nutricional Y aquí dice Ajá Porque lo ponen con letras chiquitas Es verdad A ver Cacao 85% Perfecto Basta Y si vemos Un al azar Cojamos Uy, es que nos gusta Es que no Así no Alto en azúcar Medio en grasa 5% de cacao Y esa es la Esto es un dulce Es el semáforo que le suelen poner aquí Está ahí Un dulce de choque Sale a chocolate Pero no tiene chocolate Oye, hay que tener Hay que tener muchísimo Hay que tener muchísimo cuidado El amor de la cosita Que me dice aquí Dice Cocholate Aquí, aquí se escucha No, definitivamente Hay que tener muchísimo cuidado Porque yo soy un gran consumidor de chocolate Pero no de este chocolate negro Que debería ser el apropiado Para poder mejorar Porque también el chocolate Tiene las propiedades de la felicidad Claro Es muy importante eso Miren esto Pero hay que tener mucho cuidado ¿Por qué? El cerebro Ajá ¿Sabes que el chocolate Cuando tú ingieres el chocolate Te tranquilizas Ajá ¿Por qué? Liberas serotonina Ajá Liberas dopamina Correcto Liberas oxitocina Ajá Libera Isaac Mina No, ese no No está en esa elección, ¿no? No, no, todavía no Y a propósito Que hoy daré el jugador ¡Vamos, vamos, vamos! Aprender el chocolate negro Que yo tengo ¡Vamos! 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 Aprender decirles Que voy a hacer un poco infidente Yo tengo mi chocolate blanco Ah, bueno Es bonito ese chocolate Es lindo Tiene muy carismática La chocolatita Sí Un saludo Si nos está viendo La chocolatita Mira, es muy importante el consumo de chocolate negro Porque activa los neurotransmisores que te van a hacer feliz Y no vas a andar hecho el amarguete por ahí Correcto, muchísimas gracias mi querido Doc Como siempre sus consejos, sus comentarios La última La última La última, por favor A ver Mira cuánto tiene de vitaminas el chocolate Si te tomas una barrita Pero de 100 gramos Y del negro Del negro Rápido Rápido Tiene fibra 11 gramos de fibra 67% de hierro Magnesio Cobre Manganeso Potasio Fósforo Sin selenio Protequinas Protequinas Vitamina E Vitamina A Vitamina K Y hasta agua Es impresionante Pero el chocolate al 80% por favor No ese que tiene maní No ese que tiene caramelo por dentro No Tengo mucho cuidado Y la receta del día Vamos Isabel La receta del día, vamos Légala ahí La receta del día dice El orgullo no engorda Trágatelo de vez en cuando Pero coma 100 gramos de chocolate negro al 85% Y sintonice RTS Noticias de la mañana ¡Verdad! 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 Bienvenido Por favor Echar su mano Y denle un fuerte abrazo Gracias por la compañera ¡Verdad! 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 Y también para ellos tenemos ¡Adiós!